Muy buenas desde Wargames Adictos, estamos aquí en una partida de un sábado tranquilo con Flame Hello Flame Con sus horquitos Míralos, míralos que majitos, llenos de marda A ver que tal, bueno jugamos listas de 4.500 puntos porque me parece que la final va a ser a eso Y porque bueno aquí se juega 4.500 puntos básicamente Juego algunos proxys, lo digo porque que sepáis que va así Ha salido Mesa en diagonal y bueno, el elegido este lado yo me he quedado este lado de aquí, vale Así que bueno vamos a pasar a escribir un poquito la lista Lamento que tenga proxys pero hay muchas cosas que la está pintando los chicos de Mines and Brases, vale Pasamos a mi príncipe demonio que me la ha dejado Flame Básicamente lleva, es mi general, lleva la Mortal Blade que hace le das múltiples 2 contra objetivos grandes Y chapa 2 o más, vale, ya está porque lleva la Ironhide y vuela Este vuela, tiene el látigo de Slanes, es Slanes, nivel Master, Wizard Master Tiene 3 dios de divinación que le ha tocado el destierro, el de 1 de 6 El 0 y bueno, tiene el por identificativo de lo de repetir para impactar, vale Una unidad repetir para impactar Tiene el velo de sombra que le da restancia más que a 1 y hard target Llevo 5 unidades de Sloutes, una ahí, una ahí, una ahí, una ahí y una ahí Llevan todos el foco menor y campeón, hay una que no lleva que es la del palo de Chirichi Porque está muy ocupado llevando el palo de Chirichi Así que, ¿qué más? Juego 3 unidades, bueno, 3, estos son proxys, ¿vale? 3 unidades de Clowett Fails, básicamente los diablos de Slanes de toda la vida 2 de 2 de 2 y 2 de 5 perros, ¿vale? Con ambush Además llevo 5 furias que como me la están pintando pues también llevo 5 orcos ¿Qué van a hacer de furias? Es este combate Pasemos a la lista de Flame, Flame juega con su general que va en Sierpe, chapa al 2 o más Lleva la espada de obsidiana que me quita armadura y lleva también regeneración ¿Qué más? Lleva también un porta de batalla Goblin con nada, va a pelo Va con porta y a stab, el otro va con nivel 4 ¿Tienes un dispel scroll en el match? Yo no De nivel 4 de fuego le ha salido el aura, la cascada en combate con un acuerpo, bola de fuego Y... uno más, no me acuerdo cuál, pero uno más Aura, cascada, bola de fuego Y el 5, no me acuerdo, el 5, ahora lo miraré Bueno, y lleva pero en la dispersión, ¿vale? Dos carritos Goblins ahí sueltecillos Lleva además dos personajes en garrapato pegón El que va con lanza va con el objeto que te roba habilidades con lo que tú salves o tú tengas de armadura regeneración Van en garrapato, los dos van con lanza y con chapa de 4 más Este chapa un poquito más, dependiendo de lo que yo tenga Dos catapultas El catapulta es una normal catapulta No, 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 es un catapulta ¿Sabes cómo funcionan? Sí, sí, uno y tres más uno, ¿verdad? Sí, cinco, cuatro y dos Y es un catapulta, así que puedo intentar acercarlo dos veces Y en el segundo intento, la fuerza de acercamiento y el número de acercamientos no es... Ah, es la misma Sí, es la misma Uhhh, muy bien Pues dos de estos hijos de fruta Así que, na, veinte goblins comunes normales y corrientes Veinte goblins comunes normales y corrientes Lleva tres unidades de seis saltaríes estos locos Dos de diez orcos negros pequeñitos ¿Tienes una torcha de ferals, de orcs ferals y con bows? Ah, dos, ah, sorry, orcs, big ones Savage big ones, eh, as usual, paired weapons, full common group, all this Ok, vale, pues va con dos amas de mano y va sin arcos Van arcos aquí, arcos aquí, bows in here, bows in here, right? Eso es, sí, pero esto es common goblins, no es common goblins Entonces, tienen cinco pelas, Amasave, pequeños... Perri Sí, Perri ¿Mmmmm? ¡Ja ja 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 ja! ¡Pfff! Pfff! ¡Den, pues esa es su lista! Pues bastante MSU La verdad que me gusta bastante Me hace bastante daño el personaje suelto Pero bueno, yo tengo destierro a ver qué tal, ¿vale? Eh, yo tengo que empezar a desplegar Porque él ha ganado lado, se ha quedado ahí Yo me he quedado aquí A ver qué tal me va, ¿vale? Ahora os contaremos cómo desplego y todo eso Ah, por cierto, la misión es punto en medio, ¿vale? El mapa, todo esto es colina, colina, bosque, esto es un field, un campo de cultivo Campo de cultivo, un impasable y un lago ahí Así que vamos al lío Vale, pues este ha sido el desplegue Yo he puesto, sí, lo sé, yo he puesto aquí una unidad y me la he puesto todo aquí Es decir, como podéis ver, pues me ha puesto el carrito en la esquina Me la he pelotonado todo, aquí me ha puesto los que vuelan Hay una de orcos de 10 The black orcs have additional weapon, good weapon Great weapon and shoot Ok, casi nada Me ha puesto ahí otra de 10, el carrito aquí pequeñito Las dos pequeñitas detrás con los personajes con piro y toda la mierda El bichote ahí para razonear, ahí me ha puesto uno de los que vuelan Bueno, me ha puesto ahí un festival que no voy a poder entrar ni de coña A ver, desplegado aquí, tanto como viendo que es punto en medio Lo que debería hacer es quedarme fuera y avanzar los últimos turnos Y quedarme en medio redirigiendo Pero paso, o sea, no voy a hacer eso, voy a ir a cuchillo Es punto en medio, hold the ground Y bueno, os explico un poquito, bueno, he puesto esto aquí también Y me ha puesto esto aquí y esto aquí Para que yo, para que no lo pueda rodear Y si entran los perros por aquí, pues me pueda zonear un poco Que es mi planteamiento Y he puesto aquí primero los slouters He puesto aquí los slouters, slouters, slouters Porque quiero presionar ahí He puesto aquí los dos de diablos, dos de diablos Aquí he pensado por el principio demonio Pero puedo saltar aquí, tirarle magia aquí Y esconderme de las dos catapultas Entonces mi plan es hacer eso y con esto Moverme a cuchillo para aquí para poder amenazar a los sitios Es mi plan, no sé si me saldrá Las cinco furias van aquí, pues porque mira Pues porque probablemente tenga que redirigir a uno de los bloques Ahí he puesto una de dos diablos Y para moverme aquí y amenazar que si quiere salir Pueda cargar con los diablos Y aquí pues un poquito para ver qué pasa Los perritos están ahí, bueno de ambos Saldrán Y bueno, pensé en poner el principio demonio aquí Pero aunque si entrara para tirar látigos y demás Que era bastante suculento Entregara ahí, latiguear con hard touch Desde lejos, toda la mierda Perdía toda la magia para tirarla aquí Entonces, no sé si una opción más conservadora Había sido poner el principio demonio de Slane Saltarlo ahí, latiguear y tirar magia Matar esto y luego ya pensar si dentro o no Que pues eso me asegura pues un 12, un 11 A mi favor, sin contar el punto Pero no, he preferido ir a jugar Así que bueno, vamos a ver qué tal sale Así que nada, turno uno de los demonios Porque he desplegado todo, prefiero empezar el segundo No sé bien por qué Así que veremos a ver qué tal le va Turno uno de los demonios Vale, empezamos con mi turno, vale Básicamente he movido aquí En un sitio donde las catapultas no le podían ver Y podía ver al carro He movido esto aquí con la intención de que lo iba a matar Con suerte o sin suerte Y le iba a asomar aquí el siguiente turno Esto le ha asomado aquí, en plan a cuchillo Si me quiere cargar, pues bueno Pues he pensado que tengo que empezar a sacar cosas Probablemente no me cargue 10, 10, 10, 10, 10 Esto lo he movido aquí Con misión aquí Él puede volar, se puede poner para aquí Pero en caso de que lo haga Pues yo lo ignoraré y tiraré para adelante Sudando lo que él quiera O lo que él deje de hacer Así que bueno, básicamente he movido aquí Un poquito para que estuviera en misión Para obligarle a que salga de mi misión Si se quiero marchar me piraré con 20 ahí Que le den por culo Y si lo hace además puede sacar los perros por aquí Que es parte de mi plan Bueno, ya está moviendo Así que genial Vale, esto lo he colocado aquí Eso para obligarle a que se fuera para allí Que veo que está funcionando Soy un mago Y aquí he pensado en sacarme la chorra Por medio delante Y tirarme y dejar atrás desde aquí Pero he pensado Basta que no me entre Como para que me clave dos catapulados Y me lo quite Así que nada Cuando exponga el príncipe Con los perros y demás Sacaré el otro príncipe Pero de momento me voy a esperar Y voy a ser un poquito conservador Así que nada Ese ha sido mi turno Perdón En fase de magia he sacado 11 dados 10 y he canalizado uno Casi nada He tirado el 1 de 6 ahí Me lo ha dispersado He tirado el 3 de 6 ahí No me lo ha conseguido dispersar Le he matado el carro Regla el saber aquí Y le he tirado Hard target aquí Distracting Me ha entrado Y regla el saber Se ha tirado las furias Por si acaso Así que nada Empieza el turno 1 de Flame Let's go on Turn 1 Perdón Turno 1 de los orcos Pues básicamente Ha movido esto aquí El The big guy Who's Looked me with a bad face Peace Peace man Peace Se ha puesto aquí Ha movido esto aquí Esto aquí Y bueno Se ha movido pues Como habéis visto aquí Y aquí Así que ahora checaré para marchar Para pillarme En plan de post ataque Que te den Y este va a crear el carga ahí Ahora veréis Bueno en fase de magia No ha hecho nada más En fase de disparo no ha hecho nada más Fase de magia ha sacado 8 dados Me ha tirado una bola de fuego aquí Aquí perdón Me la ha comido Entre 3 aquí no me ha hecho nada Me ha tirado el aura Que solo me tocaba aquí Me ha sacado un 16 Lo he dejado pasar Me ha hecho una herida Y luego me ha tirado Con unos dados del anillo aquí Que lo he expresado con los 5 dados que tenía Luego me ha tirado ¿Qué más? Bola de... No Me ha tirado los arcos aquí Me ha picado una heridilla más O sea Ya tenía dos heridillas Y luego con En esta catapulta he sacado Uno a uno Por lo tanto No dispara más el resto de la partida Y este me ha dado un hit en la boca Y me ha hecho cuatro impactos Me ha hecho dos heridas He salvado una Se ha muerto uno Así que bueno Pues ni tan mal O sea No me quejo Ahora que hay una catapulta Saldaré Se sacaré con todo Turno mío Número 2 Ahora tiraría ambush y demás Vale Turno 2 mío Me han salido los perros aquí Perro aquí Los perros he puesto ahí Ya que he llegado a la carga Que he declarado ahí Los perros los he puesto aquí El bicho lo he puesto 16 aquí Para tirar magia Y para si cargar aquí Pues contra cargar Eso está muy lejos Está a 11 No creo que se la juegue Pero bueno ya él He puesto esto aquí Esto detrás Lo he puesto delante Por si falla frenesilla Arrasa Pues que se choque aquí Y se joda Esto no tiene campeón Recordémoslo Porque hay una que tenía que quitar Por lo tanto esto Lo he puesto a 21 Y he puesto esto aquí Y aquí con campeón Para contracargar allí Donde toque Y donde me haga falta Aquí super a marcha He movido 20 cuchillos aquí Y esto lo he colocado Para que si me carga Me agarra Posee como impactos Y si se quiere ir Le pueda ver Bueno para zonear Una de No me importa zonear Una de estas El bicho puede moverse aquí Y estar dentro de mi visión Pero no sé si le cargaré Probablemente explote Pero bueno No sé A lo mejor cargo Fase de magia He sacado 4 lados Con 2 he tirado hard target Ahí La regalza a ver aquí Me la dejó pasar Con 2 repetí por impactar Y me la he dispersado Poco más Combate de corto a cuerpo El diablo to loco Le ha hecho una herida Él a mí no me ha hecho nada Y tenía carga y una herida Ha perdido el combate Y se ha ido corriendo Así que ha tenido ahí suerte Bastante potra Y ha llegado y arrasado allá detrás Así que poco más Turno 2 de flame A ver que tal Chunchu What's going on? Bueno Mi turno número Su turno número 2 Básicamente se ha movido aquí Se ha movido aquí Se ha movido aquí Se ha movido aquí Bueno Aquí ha movido los personajes Aunque no podría Porque cuando mueves un personaje De la otra unidad No puede salir Tenía los dos Los ha movido Y luego los ha movido Pero bueno Tenía ganas de discutir Así que de hecho Que vale lo que tú quieras Igual que aquí Ya os comentaré luego En fase de combate En fase de magia No me ha hecho nada Me ha tirado 2 de 6 aquí He sacado 2 de 6 y lo he dispersado Me voy a tirar 2 de 6 De fuerza 4 Con el mago de la esquinita Al príncipe demonio Así que he sudado Así que bueno Probablemente me le cargue con todo aquí Para estampar y tirar para arriba En fase de disparo Me ha tirado con 18 arcos Aquí me he matado 2 tíos En combate no le he hecho nada Él me lo ha matado Y aquí como podéis ver Desde el centro Tal como he puesto No se puede recolocar Porque si se recoloca Se deja desde el centro Y no podría Lo que ha hecho Ha sido pivotar para atrás Pero bueno No tengo nada de discutir Así que paso Vale Así que se ha recolocado Se ha puesto ahí Así que nada Básicamente Se ha movido para ahí Ha puesto Ha tocado más tranquilo Porque no tenía ambos Y ahora entraré con todo Así que a ver que tal Mi turno número 3 Vale Turno mío número 3 He cargado con las dos cosas ahí Las dos cosas ahí Puede haber cargado Con el príncipe demonio Pero bueno He decidido no cargar Porque si cargaba por la esquina Puede que me lo llevara Y me fuera Pero el tío me podía cargar Con guaj Y no tenía claro Como entrar aquí Bueno podrá entrar aquí Pero bueno No me importa como entre Porque tiene que tener máximos Y yo le pegaré ahí Así que bueno No sé He preferido no hacerlo Además me ha salido bastante bien Esto lo he quedado todo A rango de carga Esto está aquí Esto está aquí Esto está aquí Los perros han cargado Igual que los diablos aquí Las furias han salido a redirigir aquí Para que cargue en línea recta Y se vaya aquí en línea recta Con un 11 Y bueno Estos se han quedado para el punto Estos se han quedado Para quedarse en el punto Vale En fase de magia He sacado solo 4 dados No 5 dados Con una tira repetida Y por impactar a los perros Me la ha dispersado Con 3 he tirado el 2 de 6 de cierro Al bicho que volaba Lo he matado He generado pánicos Que no he provocado nada Y con un dado He tirado jartales de aquí Pero no me ha entrado Así que poco más Vale En fase de magia En fase de combate Ahí le he hecho poco Le he hecho solo 2 heridas Pero en la misma Solo me ha hecho 1 Ha perdido 2 Ha chequeado a 7 Ha repetido con el porta batalla Y bueno Se ha ido a la mierda Entonces le he podido pillar Y bueno Poco más Ahí ha huido Me he ido con esa unidad Y con esa unidad Fuera del tablero Y aquí le he hecho más heridas Pero él me ha salvado mucho más Él me ha hecho más a mí Pero también me ha salvado Ha muerto un perro Se ha quedado por 1 Y con el edadgo 7 Me ha aguantado el tipo Así que se ha quedado eso ahí Así que poco más Ese es mi turno número 3 Empieza el número 3 Death Flame Your turn 3, right? Ya Ok A ver que tal Vale, turno número 3 Ha tenido aquí un poquito de mano Pero bueno Ya le tocaba también No me voy a quejar No ha decidido cargar Ha decidido colocarse aquí Bueno, no ha movido esto Ha movido esto aquí Para amenazar aquí al lado Perdón, eso estaba aquí Solo se ha movido un poquito Preciosamente You move something? Ya Estas dos unidades Se han movido hasta aquí Al máximo Para amenazar ahí Ya que esto está Jodidamente lejos Probablemente esto se quede Para el punto medio Y yo probablemente Voy a cargar con eso aquí Y voy a cargar con todo aquí A cuchilla En plan Guaj Y poco más En fase de magia Me ha tirado muchos dados Me ha tirado aquí Con 5 dados 3 dados de 6 Al príncipe demonio Yo he tirado 6 dados Y aún así me la he adentrado Como un dios del limpo Así que solo me ha hecho dos heridas No me ha hecho muchos impactos Pero he salvado muy mal Me ha hecho dos heridas Con los arcos Perdón Con la catapulta me ha dado Me ha hecho una herida más Y con los identificativos Me ha hecho otra herida más Es decir En total Me la ha conseguido matar El último golpe Me ha hecho un 6 Y me la ha matado Así que bueno Tampoco se puede dejar Porque las máquinas Le han rentado Así que bueno Esta es la problema Que tiene que Al quitar el pollo Que es muy bueno Y no también El príncipe demonio Porque no llega en puntos Pues el príncipe demonio Es bastante vulnerable Y más al disparo No te lo deberían matar Pero un poquito de mano Sube Aquí nada Aquí en combate con el cuerpo Le he matado tres Pero él me ha Me ha impactado bien Me ha ido bien O sea que Ha perdió por uno Porque se ha tirado El de cascada de fuego Total que me ha hecho Un impacto Me ha hecho la herida justa Y yo pisando No le he conseguido matar El último tío Para que fuera impasible Así que se le va a hacer Ahí se ha quedado tu jugo Así que empieza mi turno Número 4 ¿No? My turn number 4 Ya Let's going on I got to charge I'm so fucking crazy Let's going on Bueno He hecho un Jumanji Y carra con todo Es decir Me la pica Debería haber tirado una unidad Luego otra unidad No me aburro He agarrado con los dos Bueno se estaba en combate Perdón He agarrado con este Por el flanco Del palo Bueno cargo Y bueno El palo tengo carga Tengo flanco A lo mejor le puedo picar una herida Y bueno Tengo un campeón Si no me lo mata Luego le puedo desafiar Así que le he agarrado aquí Esto se ha movido Para aquí precisamente Esto se ha movido Para amenazar aquí Los perros han salido hasta aquí Y la furia Perdón Ha cargado ahí Para hacer una heridilla Al carrito Y los otros diablos Están aquí ¿Vale? Porque no podía escapar De ninguna de las maneras Así que ¿Qué más me daba? En magia no tenía En combate cuerpo a cuerpo Podéis parar tanto como tenía En combate cuerpo a cuerpo Aquí Ha sido brutal O sea me ha matado todo O sea todo lo que ha podido Con el estómico Me ha matado Por lo tanto Me ha quedado súper poquitos Me han quedado cuatro miniaturas Yo le conseguí hacer una herida Le pegaba antes Mala suerte Me ha salvado todo muy bien Así que lo puedo hacer Luego tenía carga Tenía flanco Tenía una herida que he hecho Y le he matado a cuatro Y si me mataba uno menos Le tiraba el campeón Y le desafiaba Pero además El único que me ha matado Con los ataques de abajo De abajo además Me ha matado al campeón Así que bueno ¿Qué se le va a hacer? No me jodo Me impactó bien y ya está Aquí El combate con mi cuerpo He conseguido ganar He conseguido arrasar Y he pillado los dos aquí Pensé Bueno me quedo Me encargo y luego cargo Pues bueno He elegido mal El orden de los combates Debería haber hecho este primero Y luego ir reaccionando Por aquí Aquí Con Con 31 ataques Al 3 y al 3 Le he hecho 10 heridas El principio Bueno he matado uno Si hubiera matado uno o más Pues no hubiera perdido el combate Si hubiera matado dos Que iba al 3 y al 2 Pues hubiera perdido Fuera asesina Pero tampoco la he perdido Así que mala suerte Él le ha matado un montón Yo de 20 heridas he salvado 4 Así que me ha matado esta unidad Y esta casi por completo Así que bueno ¿Qué se le va a hacer? De hecho Aún tengo campeón vivo por eso Pero bueno Que me ha pegado Como una jarta de hostia Que ni las he visto Así que poco más Esto se ha girado aquí Esto se ha girado aquí Bueno mala suerte A la hora de cargar Yo tenía ganas de ganar Pero bueno Tampoco era tan loco Que me pasara esto Aún así Debía haber hecho primero este combate Para luego hacer así Rectificar y poder cargar por el flanco Pero ¿Qué se le va a hacer? Turno 4 de flame Ah por cierto No sé Se han quedado aquí Está movido aquí Este está muerto Este es el cementerio Alright Vale En su turno Básicamente Pues no Ha cargado con esas dos cosas Aquí A los claves 100 Ha checado el terreno Se ha muerto uno Y ha muerto una herida al carro Básicamente ha movido aquí Falla por marchar Falla por marchar Pero se ha podido colocar aquí Un poquito gudoso Pero se ha colgado aquí Y este se ha colgado aquí Así que a lo mejor Me ha jugado una carga loca Me voy para atrás Porque teniendo en cuenta Que tengo los puntos para mí Pues bueno Pues es lo que hay Básicamente ¿Qué más? Ya está Esto está en el medio Fase de magia Me ha tirado aquí Dos de seis Lo he dispersado Me ha tirado el aura aquí Solo a esta Un de tres Y luego el anillo aquí Me ha hecho estas heridas La catapulta me ha llegado Ha impactado la segunda Me ha hecho una Pero la he salvado O sea dos Una ha fallado Y una la he salvado Y en combate cuerpo a cuerpo Aquí Le he matado cinco Pero se ha quedado impasible Aquí Me he quedado yo Sin ningún problema Pero he matado dos Y yo le he pegado aquí Le he hecho bastantes heridas Pero he matado tres Y yo le he podido matar Suficientes como para ir a correr Así que básicamente Empieza mi turno Mi turno número cinco ¿Verdad? Flame Mi turno número cinco ¿Verdad? Ok Pues vamos a ver qué tal Turno número cinco Bueno Bueno El turno número cinco Sorry I repeat again Because I don't click on the On the button Because I'm so really smart Sorry Then The leadership About these guys When I lost the combat Yeah This Yeah The iron ox Or what No The goblins This last turn Eight Ok Because it's fear Yeah You roll Ten and nine Right Ok Eso perdona Que es que me estaba hablando Pero no me había de agarrar Porque soy mis gilipollas Digo Bueno he movido aquí He movido aquí Esto no lo ha puesto bien Por tanto me he reorganizado He movido por frente En combate con la cuerpo Estaba trabado Él me ha matado Al que quedaba Yo no he matado a nadie Pero el de arriba He matado tres Ha pisado cuatro He matado siete Se ha quedado un tío Y ha huido Porque perdía de ocho Y me he podido ir Con un diez para ahí Aquí ha corrido Con un nueve Y con un diez Y he podido pillar Leírme del tablero de juego Para que no me pillara Aquí me mató Y se giró Para matarme El príncipe demonio Y aquí El combate Pues conseguí Matar a los dos Que quedaban Hicieron herida al carro Por lo tanto Huyó Chequé para no marchar Pero tuve que marchar Y me fui a Cuenca Básicamente Eso es todo lo que pasó La verdad que tuve un poquito De Bueno no diría De mucha suerte Pero bueno Consiguió dejar De resist Todos los de estos Y todo eso fue a la vez Así que parece que tuve una mano Que te cagas Pero se fue toda la vez Fue un combito O sea Un sucesión De pues de Bueno aquí tuvo mala suerte Pero aquí era normal De correr Aquí era normal De correr Así que bueno Básicamente 50-50 Aquí lo puso mal Veremos a ver si intenta Picar esta unidad Y poco más Os estamos dando Muchas 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 hostias A ver que tal Mira el campo de batalla This is a A graveler Right Flame You see that It's a graveler But who This is like Heroes Pues nada Turno número 5 de Flame Bueno Básicamente en su turn Ha movido para adelante Marchado Se ha puesto Está aquí Ha puesto está aquí Ha marchado con todo Se ha colocado aquí Para amenazarme Las otras unidades Que tienen scoring Vale Me ha tirado Magia Pues ha sacado 8 dados Me ha sacado El aura Lo dejado pasar Me ha matado uno Me ha matado uno Me ha hecho 2 de 6 Aquí lo he dispersado Me ha tirado el anillo Me ha entrado Me ha hecho 8 impactos Me ha matado 3 tíos Y bueno Pues básicamente ya está Y el de estos Mete la catapultada aquí Pero ha fallado El hit Así que bueno No me ha hecho más Pero bueno La verdad que me está picando Mucho aquí Y mis unidades están ahí Así que bueno Básicamente No podré ni cargarle ahí O sea Me tendré que comer El fresquito Y tendré que decir Si cargo No mi turno 6 Es que necesito Una unidad de scoring Al menos Pero tengo un campeón ahí No sé A ver qué tal Cómo va el rollo Empezaré mi turno Número 6 A ver qué tal me va Bueno vamos rapidillo Estoy comiendo Estoy comiendo A ver No podía escapar De nada de maneras Todo eso estaba afuera No podía hacer nada No podía correr para aquí No podía huir No podía mover para ahí Así que bueno Decidió sacarlos Como cierra él Sacarlos Pónerlos cerca ahí Para que no podáis parar aquí Voy cargado Con 3 tíos aquí Con 6 ataques Le impacta 1 Lleguido 1 Aquí Le impacta 1 Lleguido 1 Se me ha quedado la mano Me la ha matado Se han colocado Para encargarme aquí Le he cargado Se me ha quedado la mano Le impactaba Le he hecho 6, 9, 10 10 ataques Le he impactado 2 Le he hecho una herida Me la ha salvado Así que se me ha quedado la mano Y me queda al menos tozudo Pero bueno Esto va a explotar Esto va a explotar Bueno mala suerte Me la ha jugado a cargar No tenía mala mano Para menos que eso me aguantara Y me salía fuera de la visión de las cosas Y además en su turno Si lo petaba Me podía regrupar Aquí tenía campeón para tirarle Pero no he tenido suerte ¿Qué se le va a hacer? Así que es un turno número 6 Vale En turno número 6 Al organizarse Me ha cargado por el flanco aquí Esto está en cuenta de cobracuerpo Ha movido para todo Para tirarme la magia Aquí Me ha tirado magia Yo le he desafiado Pero bueno Me ha explotado la unidad Así que bueno La partida ya ha acabado aquí Básicamente con los personajes No podía entrar ahí Ha sido mala decisión colocarme Pero no quería que el turno Entrara en algún sitio Pero creo que podía haber picado más puntos Si en vez de arrasar Me hubiera colocado bien Ahora sí He cometido algún error puntual Pero bueno La partida ha sido muy divertida No flame The game was really funny Está comiendo Lo siento Bueno la partida fue muy divertida I mean The game was really funny All people killing here Todo esto es el campo de concentración De muertos Y el principio demonio Lático No me ha convencido Tengo un plan maligno Para cambiar algunas cosillas Y veremos a ver Que tal me va De acuerdo Así que nada Poco más comentaros chicos Luego nos vamos a conclusiones Ha sido un 11 Para el 11-9 Bueno yo creo que podía haberte hecho un poquito más Pero no me quejo Nada Para nada Bueno nos vemos en el siguiente videoinforme de batalla Un placer como siempre Jugar con flame Let's go in on See ya see ya Vamos a ver Bye 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 Gracias por ver el video.